hola a todos de nuevo inversores en esta ocasión os quiero hablar sobre una estrategia de inversión es bastante sencilla de utilizar y la forma de llevarla a cabo no es nada complicado para invertir en esta estrategia de inversión denominada dollar cost averaging también una mañana desea por sus siglas es muy simple simplemente tenemos que tener un capital de dinero que deseamos invertir y dividir ese capital en varios tramos para entrar en una inversión en un momento que no sea el concreto sino dividir nuestra inversión en varios periodos de tiempo para así promediar nuestra entrada en ese fondo de acción o etf ya que esta estrategia de inversión no está destinada sólo para fondo de indexó indexado por ejemplo el fondo de inversión sino también es compatible con acciones o etf esta estrategia de inversión yo la veo muy bien para aquellos inversores que están empezando o por otro lado para aquellos inversores que no desean destinarles gran parte de su tiempo a la inversión es decir no tener que estar investigando acciones a ver qué momento es el bueno de entrada a ver a qué precio se debe entrar en tal acción por ejemplo si queremos comprar inditex alguien que estuviese mucho más tiempo dedicado a la inversión tuviese mucho más tiempo disponible quizá puede dedicarle al día dos horas y ver cómo va fluctuando la acción cómo va mejorando las noticias cuáles son sus reportes su trimestre y analizando lo todo un poco pero si por el contrario no tiene ese tiempo no quieres hacerlo simplemente utilizando esta estrategia vamos a intentar promediar la entrada en la acción de inditex en este caso vamos poniendo este ejemplo y conseguir así una entrada que no sea ni en el peor momento que el peor momento por ejemplo que la acción llega a valer 40 euros y decimos entrar en ese momento pensando que va a crecer más y sin embargo diez más tarde los 40 euros por el que cuesta la acción baja 35 y entonces hemos ya perdido una parte nuestra inversión no perdido porque no la hemos vendido pero si se ha perdido rentabilidad durante un tiempo al menos y eso lo que vamos a conseguir con esta estrategia de inversión ahora vamos a ver un ejemplo visual que se va a ver mucho más claro el primer recuadro es aplicando la estrategia dólar cosa versión y la segunda es sin aplicar la estrategia en la primera estamos invirtiendo los 10.000 euros dividido en cinco meses es decir 2.000 euros por cada mes y estamos comprando la acción a diferentes precios a un precio de 40 y 50 40 25 y 40 euros y obteniendo un precio medio de 39 euros el coste de la acción y en total hemos comprado 270 euros 270 perdón y en el segundo recuadro en la sin estrategia invertimos la misma cantidad 10.000 euros pero de golpe en el primer mes y entonces estamos comprando sólo a un único precio a 40 euros la acción y en total compramos 250 acciones y como veis el resultado es un poco diferente en el utilizando la estrategia DCA obtengo un precio medio de 39 euros y sin estrategia de 40 euros es decir que ya por el hecho de utilizar la estrategia estamos ahorrando un euro la acción y a su vez hemos comprado 270 acciones y sin estrategia hemos comprado 250 euros utilizando la estrategia DCA no sólo estamos obteniendo un mejor precio de compra y de entrada en la acción sino que también estamos conseguiendo un mayor número de acciones que para en para las acciones que reparten dividendo es un plus añadido ya que no sólo compramos baratos sino que compramos más acciones a este tipo de estrategia de inversión se le puede añadir algunas pequeñas variaciones o al menos si lo visto yo no es una regla que venga estrictamente en esta estrategia pero si él puede ser correcta para algunos momentos como por ejemplo entrar con un grueso del dinero en un momento específico si por ejemplo tenemos 50.000 euros y en vez de queremos invertirlo ya lo más antes posible y en lugar de estar esperando a 5 meses por ejemplo invertir cada mes 5 10.000 euros perdón 10.000 euros cada mes hasta llegar a los 50.000 se puede hacer invertir un grueso de 25.000 en un momento y el restante dividirlo a 5.000 euros por ejemplo e invirtiéndolo poco a poco para así obtener un mayor beneficio en los primeros meses para que vaya creciendo la rentabilidad o por ejemplo el cobro del dividendo y el resto y aportando en otro momento este esta pequeña variación es correcta hacerla en un momento como el que estamos actualmente con el coronavirus ya que no aprovecharíamos de entrar en un momento que es mucho mejor que haber entrado incluso hace tres años atrás entraríamos conectando el mercado a la baja estaríamos aprovechando el momento en que muchas acciones que deberían estar bien valoradas están despreciadas por la crisis actual también otra variación que podríamos hacer a esta estrategia de inversión es realizar mantener nuestras aportaciones periódico por ejemplo de 500 euros al mes y en un momento como el que estamos actualmente en una crisis no tenemos un grueso de dinero como hemos mencionado antes pero si tenemos una capacidad ahorro un poco mayor o tengo un dinero ahorrado ahí disponible para invertir pues en este momento aportar un poquito más si todos los meses están aportando 500 euros añadir ahora que estamos a la baja 250 euros más a nuestros 500 euros para así aprovechar este momento que estamos a la baja para que cuando vaya a empezar a crecer aprovechemos la subida con un mayor capital invertido mientras que haya estado abajo en lugar de cuando está creciendo y ahora vamos a ver las ventajas que tiene este tipo de esta estrategia de inversión una de las ventajas y sobre todo la que yo marcaría más es la emocional evitamos las emociones con este tipo de inversión ya que nos fijamos y programamos unas inversiones periódicas de por ejemplo 500 euros al mes y no olvidamos ya está el mercado sufriendo o esté eufórico esté en la situación en la que se encuentra el mercado nosotros vamos a continuar nuestras aportaciones para así creando nuestra cartera y construyendo la poco a poco a partir de unas aportaciones periódicas otra ventaja que tiene muy buena es que evitamos el factor riesgo de entrar en el peor momento en cuando esa acción se encuentra muy valorada y como he mencionado al principio del vídeo entrar en el peor momento cuando la acción está muy sobrevalorada otra ventaja es que para aquellas acciones que son muy volátiles nos ayuda a entrar en momentos a promediar esa volatilidad otra ventaja que tiene esta estrategia de inversión es que para aquellas acciones o fondo que son muy volátiles que están constantemente arriba y abajo nos ayuda a promediar esa volatilidad entrando a un precio medio y evitando entrar en el peor momento o en el mejor momento aún siendo el mejor momento como se dice el mejor momento y otra gran ventaja es que es una estrategia de inversión que puede utilizar el pequeño inversor como he dicho al principio del vídeo no se necesita un gran capital incluso podemos invertir en cada acción una acción por ejemplo 100 euros al mes o un fondo de indexado o un fondo cotizado invertimos 100 euros al mes y así nos olvidamos no necesitamos no se necesita una gran cantidad de dinero y como no todo iba a ser perfecto también esta estrategia de inversión tiene sus desventajas pero no son muy graves o no son muy negativas o al menos si lo veo yo una de las ventajas sería que si por ejemplo invertimos en una acción que reparte dividendo tenemos 50 mil euros disponibles para invertir y queremos invertir en una acción que está repartiendo un dividendo un 5% si invertimos hoy el grueso de la inversión si invertimos un si invertimos el total 50 mil euros para el año que viene o en el siguiente pago del dividendo es muy probable que cobramos el 5% pero habría que ver también lo que ocurriría un escenario negativo si por ejemplo invertimos los 50 mil euros y dentro de 20 días esa acción pierde un 20 por ciento de su valor a pesar de su dividendo el dividendo que está ahí vamos a obtener ya está peor valorado ya que la valoración de la acción ha perdido rentabilidad por lo tanto no merece la pena invertir de golpe esos 50 mil euros pero en un escenario positivo sí que sería mejor invertir los 50 mil euros de golpe otra desventaja es que si por ejemplo tenemos 50 mil euros y queremos invertirlo mil euros al mes por ejemplo nos llevaríamos 50 meses invirtiendo mil euros al mes aparte de otras futuras inversiones que queramos hacer esto es también contraproducente en un mercado que está demostrado que es creciente todos los mercados por lo general tiende a crecer y si por ejemplo en nuestra inversión es muy a largo plazo si decidimos invertir mil euros durante mucho tiempo como sería 50 mil euros durante 50 meses es contraproducente porque si invertimos hoy los 50 mil euros seguro que dentro de 50 meses por norma general habrá crecerá mucho mayor que si invertimos mil euros a mil euros cada mes y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y me gustaría agradecer a todos los suscriptores que me estáis apoyando en los comentarios dándole like también al vídeo y si tenéis alguna duda en la de ahí en los comentarios que intento contestar la cuanto antes y sobre todo para aquellos pequeños inversores me gustaría que tuvieran en cuenta esta estrategia de inversión ya que la considero muy adecuada yo hago uso de esta estrategia y nada nos vemos el próximo vídeo hasta la próxima